Soy pequeña, pero soy poderosa. Soy pequeña, pero doy a luz a tantos. Soy pequeña, pero me necesitas. Puede que no te des cuenta, pero te ayudo a vivir. Puede que olvides que existo, pero existo. Y si yo vivo, tú también puedes vivir. Pero no hace mucho, estaba jadeando por seguir con vida, por seguir cuidándote. Mi familia y yo estábamos en peligro de morir y dejar este planeta para siempre. De hecho, algunos de mis parientes se extinguieron. Justo cuando el resto de nosotros estábamos a punto de perder toda esperanza, sucedió algo extraordinario. Un salvador terrenal se dio cuenta de nuestra difícil situación, nos recogió y nos ayudó a recuperar la salud. Justo cuando pensé que te habías olvidado por completo de nosotros, nos salvaste. Y al salvarnos, también os salvasteis a vosotros mismos. El clima ha cambiado. Y con él, también lo ha hecho la tierra de la que todos dependemos para vivir. La tierra que antes era fértil se ha secado debido a las sequías o ha sido arrastrada por tormentas inesperadas, dejando a los agricultores con una pérdida de semillas, de alimentos y de medios de subsistencia. Sin semillas no habría plantas, ni árboles, ni frutas, ni vegetales, ni granos. Afortunadamente, el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura trabaja con agricultores, fitomejoradores y legisladores de todo el mundo para salvaguardar, compartir y proteger las semillas que nos alimentan a todos. El Tratado Internacional brinda acceso fácil y gratuito al material fitogenético necesario en todo el mundo, de modo que los agricultores estén mejor equipados para enfrentar crisis inesperadas como las emergencias climáticas. Los agricultores, las comunidades indígenas, los bancos de semillas y los bancos de germoplasma juegan un papel fundamental para garantizar la diversidad de cultivos y la seguridad alimentaria para nosotros y nuestros descendientes. Gracias por ser guardianes de la diversidad de cultivos. Gracias por ver el video.